Somos una empresa con más de 50 años de experiencia en el área de diseños florales. Contamos con profesionales que logran identificar las necesidades de cada cliente, haciendo un producto lleno de significado, elegancia y belleza. Entre nuestros productos destacan servicios para instituciones y matrimonios, arreglos florales, ramos, condolencias. Visite nuestra tienda virtual en www.jardinlaorquidia.cl ¡Suscríbete al canal!